¿Sabías que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta el 80% de las mujeres antes de sus 50 años han contraído al menos un tipo de virus del papiloma humano asociado a prácticas sexuales? Bienvenido a BPHMX, hoy conocerás las pruebas de detección de ADN de virus del papiloma humano. Antes de iniciar, hay cosas que debes de saber. Es muy común que se confunda la prueba de Papanicolau como un examen de detección de virus del papiloma humano. El PAPTEST o citología cervical tiene como objetivo principal la detección de cáncer cervicouterino, o en su caso debido, la detección temprana de células anormales en el cuello uterino causadas por ciertos tipos del virus del papiloma humano, denominados de alto riesgo, que podrían desembocar en un cáncer invasor. Esto es completamente diferente a las pruebas de detección de ADN de virus del papiloma humano, ya que los exámenes que mencionaremos a continuación buscan únicamente la presencia de ciertos tipos del virus del papiloma humano, a pesar de que estos no hayan causado aún modificación a las células cervicales. Esto es completamente diferente a las pruebas de detección de ADN de virus del papiloma humano, ya que los exámenes que mencionaremos a continuación buscan únicamente la presencia de ciertos tipos del virus del papiloma humano, a pesar de que estos no hayan causado aún modificación a las células cervicales, o sin que se presenta el síntoma o lesión por BPH. Ahora que sabes esto, comencemos. Las pruebas las dividiremos en dos secciones. La sección 1 incluirá aquellas que se encargan de detectar directamente el genoma del virus, y la sección 2, las pruebas que se encargan de detectar el virus del papiloma humano a través de la amplificación de genes. Para el caso de la detección del genoma del virus, tenemos a 1, la captura de híbridos de segunda generación. Es la primera prueba aprobada por la FDA para la detección de material genético del virus del papiloma humano. Este examen permite la detección de hasta 13 tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo capaces de desarrollar lesiones malignas. La técnica cuenta con la aprobación de entidades de salud en México, Argentina y Colombia, y se puede combinar en conjunto a la citología cervical. Cabe destacar que esta prueba únicamente permite la detección de ciertos tipos de ADN de BPH, sin embargo, no puede diferenciar entre ellos. Es decir, que solamente en caso de que exista un resultado positivo para el virus del papiloma humano, por ejemplo, de alto riesgo, no podrá saber qué tipo de virus específico es. Finalmente, esta prueba también permitirá la detección de ciertos tipos de BPH de bajo riesgo capaces de producir verrugas genitales. Prueba CARE Esta prueba tiene el mismo principio que la técnica de la captura híbrida de segunda generación, y detecta hasta 14 tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo, procesando la información en un formato automático y muchísimo más rápido que la captura de híbridos. Ha sido validada también por la FDA. La toma de la muestra se puede realizar durante el Papa Nicolau. A diferencia de la captura híbrida, la prueba CARE es mucho más rápida, ya que toma cerca de dos horas y media el procesar hasta 90 muestras cervicales por montaje. Es económicamente más accesible, tolera variaciones de temperatura y ha recibido una aceptación notable en América Latina. Ahora pasamos a las pruebas de amplificación de ADN de virus del papiloma humano. El principio de operación de las pruebas de amplificación de genes es mediante un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, mismo que puede presentar múltiples variaciones, por lo que a este grupo de pruebas suelen denominarles coloquialmente como pruebas de PCR para BPH. Estas pruebas permiten obtener millones de copias a partir de un fragmento de ADN en particular y son consideradas altamente sensibles, ya que pueden detectar hasta una copia de ADN de BPH, lo que las hace especialmente sensibles, pero susceptibles a contaminación. Entre ellas tenemos a Cervista, una prueba que se utiliza para identificar a los tipos 16 y 18 de virus del papiloma humano considerados de alto riesgo en muestras cervicales. En esta prueba se lleva a cabo una reacción que producirá luz en presencia de alguno de los dos tipos de virus del papiloma humano mencionados anteriormente. La prueba Áptima, considerada como el primer ensayo aprobado por la FDA que detecta el ARN mensajero del virus del papiloma humano. La prueba COVAS o el test COVAS es una prueba que se utiliza para identificar el ADN del virus del papiloma humano a partir de 14 tipos de BPH genitales de alto riesgo que se asocian comúnmente con el cáncer de cuello uterino. La prueba identifica específicamente los tipos 16 y 18, mientras que simultáneamente va a detectar el resto de virus de alto riesgo, que pueden ser el 31, 33, 35, 39, entre otros. Te dejaremos la lista aquí. Si los resultados de la prueba son positivos, es muy probable que el paciente esté infectado por BPH. Además, una de las ventajas particulares que supone el uso de prueba COVAS es que el contacto es mínimo entre el profesional y la muestra, evitando así posibles contaminaciones. Este tipo de análisis puede efectuarse en un periodo de hasta 5 horas y los equipos permiten procesar hasta 96 muestras de forma simultánea. Como tip adicional, te mencionaremos que Las pruebas de detección de ADN de BPH deben venir acompañadas de la sugerencia de tu médico, el cual evaluará tu caso en conjunto con los resultados de tu test de papanicolau. Si te preguntas para qué funciona una prueba de papanicolau o citología cervical, cuáles son los resultados posibles, o cuáles son las pruebas de detección que puedan emplearse en hombres, hablaremos de ello en videos posteriores. Finalmente, si eres un profesional que pertenece al área de la salud y deseas apoyarnos en nuestra labor informativa, no dudes en contactarnos. Te agradecemos haber llegado hasta aquí. Esto fue BPHMex, tu canal de educación.